Ya conoces la nueva versión 2.5 de la plataforma Panamá Emprende, diseñada para hacer más rápido, sencillo y seguro tu trámite de aviso de operación. Dentro de esta nueva versión podrás encontrar beneficios como automatización de procesos al momento de realizar las verificaciones y trámites dentro de la plataforma, dándole al usuario una respuesta eficaz y más rápida. Sistema de cobros en línea. Podrás realizar tus pagos con tus tarjetas de crédito. Búsqueda más rápida de actividades para el registro de tu aviso de operación. Consulta estadísticas en pantalla. Sistema adaptable de cualquier dispositivo móvil. Ahora podrás tramitar tu aviso de operación desde la comodidad de tu teléfono celular. Estos son solo algunos de los beneficios que ofrece nuestra nueva versión 2.5. Ingresa a panamáemprende.gov.pa y vive nuestra nueva experiencia. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.